¿Qué es el volcán activo? ¿Cuál es el comportamiento de la dirección de las plumas de gases que están saliendo para poder avisarle a la población? En un volcán activo podemos esperar este tipo de explosiones seguidos, o sea, lo extraño es que no lo haría. Para un volcán activo lo va a continuar haciendo y estos gases que están saliendo pueden crear algunas afectaciones a las personas si están en su contacto prolongado. Tenemos que tener cuidado de utilizar mascarillas a las personas que viven cerca, pues les estamos pidiendo que si sienten olor a azufre, que utilicen las mascarillas que se han entregado. Si no tienen mascarillas, basta y sobra con humedecer un pañuelo y cubrirse la boca y la nariz para poder respirar y salir inmediatamente de esta zona. Nosotros continuamos con el monitoreo reforzado en la estructura del volcán de San Miguel y estamos en completa comunicación con el sistema de protección civil y la red de observadores locales del volcán.